mayorcete 2 hey, cuidado que ahí abajo tengo el ordenador que pasa remeros hoy estoy para presentaros un problema un dilema moral y básicamente estructural de mi canal principal de aquí en youtube de humor mayorcete la cosa es que desde tiempos inmemoriales desde que subí los primeros vídeos prácticamente había nombrado a todos esos vídeos de cierta forma pero siempre antes con la frase de humor mayorcete luego un guión y luego ya venía el título propiamente dicho eso estaba muy bien para afianzar una especie de imagen y que la gente recuerde que está en un canal que son vídeos de un canal y cada vez que vayan a buscarlo sea un poco más fácil pero bueno, ya que esa imagen ya existe y ya sabéis lo que es el canal de humor mayorcete ya lo voy empezando a ver como si fuera más una especie de handicap porque es un título que es relativamente largo os explico la razón principal por la que estos títulos son así es porque me gustaban mucho los títulos que utilizaba el bananero entonces el bananero lo que hacía era poner el bananero, un guión y luego el título del vídeo con eso, pues claro, al pasarlo quedaba humor mayorcete, guión y el título del vídeo pero claro, tengamos en cuenta que el bananero es algo bastante más corto que humor mayorcete y que también es una persona que no ha hecho tantos vídeos aunque a mí me han gustado mucho en el pasado es alguien que no hace vídeos ahora y a lo mejor su modelo de estructuración del canal no sigue tanto el nivel de producción que estoy haciendo ya ahora entonces ya os digo ya la gente sabe de que hago humor mayorcete y a lo mejor el poner humor mayorcete en cada vídeo al principio es un poco un impedimento y esto me lo ha hecho pensar el hecho de ver los títulos de Smosh que bueno, es un canal americano que sigo bastante en el que también sigue más o menos la misma estructuración poner el título del vídeo en mayúsculas pero no poner al principio Smosh y eso que a ellos les vendría bastante bien porque es un título muy corto pero bueno, el caso es que ellos se dejan de títulos de su marca por así decirlo y van directamente al título del vídeo luego eso a lo mejor lo puede hacer un poco más viral a lo mejor un poco más atractivo a la gente no lo sé por eso os quiero preguntar a todos vosotros quiero que me dejéis un comentario respondiéndome a la siguiente pregunta ¿debería dejar humor mayorcete en el título? o quizás debería quitarlo y dejar a todos los vídeos tal cual simplemente con el título específico del vídeo sin el humor mayorcete primero a raíz de esto modificaré todos los vídeos y se quedarán luego también o sea, a raíz de esto también haré lo que son los vídeos que vayan a venir a continuación luego también el privarme de ese título inicial me servirá para poner subtítulos por ejemplo imaginaos que ya no utilizo humor mayorcete pues entonces todos los que sean reportajes podré poner en lugar de humor mayorcete reportaje mayorcete o algo por el estilo no sé, ya me lo iré pensando pero primero lo importante es si creéis que es buena idea dejarlo de humor mayorcete o quitarlo y dejar simplemente el título específico del vídeo en cuestión así que nada creo que la pregunta es fácil me gustaría que os dejéis un comentario ahí en este vídeo en mayorcete 2 respondiendo a esto porque me gustaría saber vuestra opinión así que nada esto es todo muy simple y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!